Inquietudes e interrogantes Línea de Fuego Ok, estamos en nuestra segunda entrevista del día Estamos con Andrés D'Arroz Gran amigo, vocalista principal de Sangre Púrpura ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido al programa Después de Muchas Lunas Así es, Edgar, un saludo muy cariñoso para ti Y para toda la gente que escucha esta linda radio Listo, pues Andrés Bueno, vamos a empezar un poco para que la gente conozca un poco más de ti y del grupo ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se inició lo de Sangre Púrpura? ¿Cuándo empieza su historia musical de Sangre Púrpura? Bueno, Sangre Púrpura empezó a mediados del año 89 Ya un tiempito, ¿no? Claro Y bueno, que nos reunimos como suele suceder con los grupos que recién se forman Yo tenía una inquietud musical Pero yo ya había tocado antes O sea, venía de antes Y me reuní por ahí con un pata que tocaba batería Y fuimos buscando gente, ¿no? Guitarrista Y comenzamos a ensayar, me acuerdo claramente, en el Callao Ensayábamos en una sala de ensayos Este, donde el barrio del bajista era ese Entonces tocábamos ahí con Fernando Chávez Con Paul Zavala Que, bueno, es fundador conmigo del grupo Claro Y por ahí salió, ¿no? Comenzamos a ensayar canciones propias Y también por ahí a poner canciones de otros, ¿no? Con lo que se llama Covers Bueno, ustedes eran cuatro integrantes, ¿no? Originalmente o no En realidad nunca fuimos cuatro O sea, éramos cuatro para la foto ¿Para la foto? No, lo que pasa es que En realidad el grupo era cuatro, sí Pero para tocar necesitamos un tecladista O algo Entonces siempre era uno u otro, ¿no? O sea, como músicos contratados, ¿no? Una cosa así Pero ustedes han salido a la palestra en el tiempo, pues, que estaba a flor de piel Todo esto de la música rock, ¿no? Sí, aunque desde antes ya venía, ¿no? Con Río, con Arena Hash Porque nosotros, conocidos, fuimos en el 91, más o menos, ¿no? Y había gente que venía de los 80, ¿no? Dudó Claro, por supuesto Río, Arena Hash O también el grupo de... ¿Cómo se llama? Cabas, Cabas el... De Sergio Has, ¿no? Mi pata Claro Sergio Que ahora... Ya viendo mi pata Bueno, sí, es mi pata Pero en otro sentido De veras, de veras Este... ¿Cómo se llama ahora este? Fiorella, creo Fiorella, claro Pero hace... Pero lo que pasa es que la gente piensa que él Cuando salió en televisión se había cambiado, ¿no? De sexo Pero en realidad él ya hace... Cinco años antes ya se había... Ya estaba operado Lo que pasa es que no estaba... Nadie lo veía Claro No estaba en la música No había salido... Claro Bueno, vamos a seguir No nos desviemos un poco del tema Sí Y sangre púrpura Sangre púrpura Ha sacado innumerables éxitos Hay uno que causó mucha controversia en su momento, ¿no? La pachanga Por lo que... Es que la pachanga no era nuestra Claro No era una canción... Era de Vilma Palma, me parece, ¿no? Bueno, esto ya lo he contado mil veces Pero te lo digo Pero cuéntale un poquito más Cuéntale un poquito Pero te lo digo Una vez más, una vez más O sea, lo que pasa es que, mira Nosotros veníamos de un éxito que era Travesti Que fue nuestra primera producción Y venía la segunda producción Y teníamos un... Teníamos doce, trece... No, perdón Diez temas, por decirlo Entonces nuestro manager Que había viajado a Uruguay, a Argentina Estaba por ahí Vino con un cassette Y dijo ¿Y por qué no le incluimos un tema que no sea de ustedes? Porque nunca habíamos tocado un tema cover Ya Para esto Acá vino la prima No lo conocía nadie Nadie No conocía ni la canción ni nada Y yo dije Pucha, pero de repente después van a decir No, pero grábala nomás, hermano Y grabamos Pachanga Entonces la incluimos dentro de las doce o trece temas Que venían con eso Y esa fue la que pegó La que no era nuestra O sea, esa fue la que pegó Y fue número uno en las radios Por nosotros Después ya, bueno, se supo Bueno, y nosotros nunca dijimos que la canción era nuestra Por si no, sino un cover era Claro Entonces después ya vinieron las canciones de Vilma Que fueron excelentes Todas inclusive lo conocimos a Pajarito Y nos felicitó todavía por el tema Y nos dijo así como ustedes En Bolivia, en todos lados Hay una versión de Pachanga Y ahí no pasó nada O sea, todo fue a nivel periodístico Claro, sí, pues porque se comentó bastante Sí, sí, sí Como un robo o así No, claro De la Pachanga ¿Y por qué travesti? ¿Alguien del grupo era travesti? Yo soy travesti No Mira, travesti Primero que yo Cuando era niño Bueno, hasta los 15 años No sé Viví a una cuadra de la avenida Wilson Ajá O sea, vivía en Girón, Washington Entonces ahí Tú te ibas ahí Viviendo con mis amigos Pero en esa época no existía O sea, existía lo otro Pero no travesti Todavía no se atrevían Sí, era verdad Ajá No, y pero hasta De repente uno por uno Así, este Comenzaban a salir Y nosotros nos paseábamos por ahí Como chicos Así que miraban Y después todavía me mudó A Javier Prado Ahí a una cuadra de Pershing A tres cuadras de Pershing Ahí también se veía pulular esa gente Y qué bueno que se cambia Claro Y se me ocurrió hacer esa canción Dije, ¿por qué no? Si existen Vamos a hacer algo Meo gracioso ¿No? Que tenga que ver con Con el que cambia De sus vestidos Para ser otra persona Para el de hombre a mujer Y por ahí salió Pero no era nadie del grupo No era alguien Que te inspiró Que fuera travesti Que fuera travesti Porque en algún momento Dices Javier, ¿no? ¿Qué te pasa Javier? No, es que Javier Fue un hombre Porque rimaba con mujer Nada más Nada más Nada más O sea, podría haber sido Andrés ¿Qué te pasa Andrés? ¿Qué te pasa Andrés? Inclusive a mí me decían Hola Javier O sea, creían que yo me llamaba Javier Ya O sea, que tiene sus anécdotas También esa canción Claro Tiene varias Y otra, por ejemplo Que me causó mucha curiosidad Es Frígida Frígida Así fue de maleado No Frígida fue una cosa Ya por hacer algo Frígida ¿Pero por qué Frígida? ¿Hubo alguna experiencia Así en tu vida? No, nada No, nada No, nada O sea, fue Simplemente fue recrear algo Crear una persona Que era muy buena Muy, muy Que hacía todo Todo Pero era Frígida O sea, no hay que Pero no O sea, una cosa así Pero no Claro Desde años antes Nosotros Veníamos Como vacilón Se puede decir ¿Por qué no hacemos una cumbia Pero una chicha? ¿No es cierto? Una cumbia, cumbia, chicha Claro Pero después vino la tecno cumbia Y de ahí dijimos Este, bueno A ver, hay que hacer una cumbia Pero no No como Que queríamos volvernos Este, cumbieros Ni nada Sino simplemente para Una cosa sarcástica ¿No? Algo así ¿No? Fue solamente eso ¿No? Y era un tema De doce que salieron ¿No? Nada más Y la gente decía Se cambiaron Pero pegó ¿No? Pegó la bulla Pegó la bulla Siempre pegaba el tema Que no queríamos Que pegara Y pegaba Claro Pero bueno Ustedes se han paseado Por diversas partes También del interior del país Así es Y sonaba bastante ¿No? Ahora Algunos me preguntaron Si lo hacíamos como una burla Pero no era una burla Porque se supone Que la cumbia O la tecno cumbia Tiene este Bastantes seguidores Y jamás podríamos burlarnos De tanta gente ¿No es cierto? No es así Simplemente fue como Poner algo nuevo Una novedad ¿No? Nada más Pero no quería decir Que nos cambiáramos Claro Ahora hay otro tema también Profesor, profesor Eso también fue algo Digamos como Recrear algo del colegio ¿Sí? Claro Lo que pasa es que Yo he pasado por la universidad Este Y siempre Habían quejas ¿No? De que oye Pero ¿Por qué pasó tal alumno? Pero si nunca había ido a clase ¿No? Y por qué Y se escuchaban esas cosas Y de ahí salió Profesor, profesor Pues ¿No? Ahí salió Claro Y ahora Bueno hay diferentes temas Indudablemente Pero la bulla También me pareció Graciosísimo Regresando a la bulla Porque sacaste Una versión Medio tecno cumbia Pero luego La sacaste Segunda versión Medio Balada Medio ¿No? Sí, sí, sí Medio ópera Sí, no eso Ya fue como un complemento Una cosa así ¿No? Claro Y la bulla fue O sea la letra de la bulla Era para O sea era Estaba dedicada a la gente Que ostenta mucho ¿No? Una cosa así Cosas que suceden Y al final Terminaba la bulla Con También con unas palabras Este Interesantes ¿No? Sí, no, no Pero eso Eso que quedó ahí Ya fue como Algo que grabé Para que se reyeran ellos Cuando vinieran en la noche A seguir grabando Ya Sí Solamente Y se vacilaron todo Y al final El productor Tengo que quedar Nada más Mira pues Un pito Nada más Qué locura Ahora ¿Qué anécdota Tú puedes recordar De todas esas Este A lo mejor Con ciertos Sitios A donde hayan ido Ustedes Como Sangre Púrpura Bueno Anécdotas De las que se pueden contar De las que se pueden contar Este Que una vez Fuimos al Cusco No me acuerdo dónde Y En el avión Estábamos Y llegamos Y había un montón De gente Y nosotros Dicimos caramba Cuando estaban esperando Qué bien Pero era gente De negro Hermano De negro Así como Como tú Y lo que pasa Es que había viajado Un muerto Con nosotros O sea Mira Es un ataúd O sea Dijimos Bajar al señor O sea Que fue un choque ¿No? Viestia Viajar con una persona Así Perimete Que no lo dijeron Antes Porque viajar Así es bien A ver Estamos con Alberto Quiere hacerte una pregunta Así es Así es ¿Qué tal? Hola Este Una pregunta El grupo Tú me estabas comentando En interno Que obtuvo el nombre De Sangre Púrpura Por una canción De Jimi Hendrix Así es De Jimi Hendrix Porque Claro Porque nuestro manager Nuestro primer manager Le gustaba El rock clásico Como a mí también Y Jimi Hendrix Es un exponente De esa época ¿No? Y tenía una canción Que se llamaba Niebla Púrpura Y cuando estábamos reunidos Pensando cómo nos llamamos Él dijo ¿Por qué no se llaman Algo de Púrpura? Porque sonaba Para él ¿No? Y ya después Cómo salió Sangre Púrpura Ya no sé No sé Pero pegó ¿No? Sangre Púrpura Sí Pegó Sangre Púrpura Sí Entonces está en la memoria De la gente Bastante Bastante Ahora tú nos has traído Unos temas nuevos Sí ¿Sí? A ver Vamos a ir al corte mejor Nos vamos al corte ¿Te parece? Y escuchamos El track número uno Me parece ¿No? El track número uno Y lo comentamos Y todo ¿Sí? Ok Regresamos Muy bien Muy bien Seguimos conversando Con Andrés De Arroz Vocalista De esta legendaria Banda Que todavía Sigue en la palestra Trayéndonos Material nuevo Precisamente ¿No Andrés? Así es ¿Qué canción es la que nos has traído? El track número uno ¿No? ¿Cómo se llama? Hasta Hacerte Sangrar Se llama esta canción A ver Vamos a escuchar Y la comentamos Te besé hasta hacerte sangrar Te besé hasta hacerte saltar Te abracé hasta portarme mal Y te toqué lo demás Te agarré encima del sofá Te porté como un dios del mar Te elevé hasta poder flotar Y te dejé explorar Hey nena, no me pidas más Querida, no me exijas más Hey nena, no me pidas más Querida, no me exprimas más Hey nena, no me pidas más Hey nena, no me pidas más Hey nena, no me pidas más Querida, no me pidas más Querida, no me exprimas más Contigo me siento bien Bueno, siempre guardando, Andrés, siempre guardando esa fuerza musical en tus canciones, ¿no? Hemos venido escuchando este tema Así es, bueno, lo hemos grabado más o menos hace ya cinco meses Lo que pasa es que es una producción que tiene que ser doce temas, por lo menos Y ya está listo, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? Hasta Hacerte Sangrar Hasta Hacerte Sangrar Nada más ¿A alguien le has hecho sangrar o no? TBC ¿O no? Hasta ahora no Hasta ahora no Pero... ¿O te han hecho sangrar? ¿Cómo es? Tampoco, menos, 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 por favor Menos aún Menos aún ¿Pero surgió esta canción de algo, de alguna experiencia o también algo recreativo de la mente? Algo recreativo, ¿no? Siempre recreativo Porque es algo que en realidad no creo que suceda, ¿no? TBC hasta Hacerte Sangrar Ya sería un... Un tipo, un monstruo, ¿no? No creo, no creo, ¿no? Me veo vampiro, podría ser Claro No, pero es... ¿Cómo para decir algo y que la gente, bueno? Tú nunca has sido vampiro Nunca, nunca De verdad, me gusta la gelatina La mazamorra así roja, pero... Que no coagule, ¿no? Así, no... No, la sangre no me va a... Hasta Hacerte Sangrar Entonces es un tema interesante, como te dije Porque tiene todas esas fusiones Esa influencia fuerte que tienes musical Pues, ¿no? Esa guitarra, sobre todo La guitarra que se escucha bastante Bien guitarrero Claro, sí Ahora más que antes, creo, ¿eh? Es que tratamos de hacer algo más rockero, ¿no? Porque siempre estamos un poco encasillados en lo pop rock Ahora un poquito más rock Más rock se nota, pues, ¿no? Claro Más rock Los 80 ya Ese es el single promocional Yo creo que sí Va a ser ese Tenemos todo listo Pero hasta ahora no tenemos este... ¿Pero podemos escuchar el otro track, te parece? Sí, claro ¿Cómo se llama el que viene? Se llama Sentado en la vereda Sentado en la vereda A ver, vamos a escucharlo ¡No! No, no, no! oooo